El pasado 11 de septiembre se reportó la muerte del actor Benito Castro, luego de sufrir una caída en su casa. Tras el sensible fallecimiento del comediante, el público se ha preguntado quién lo sustituirá en la nueva versión de su icónico show, La Guereja y algo más. Ahora, la propia María Elena Saldaña ha revelado que será el actor Manuel Flaco Ibáñez quien tome el papel del famoso papiringo. Ya está, ya se grabó, es el Flaco Ibáñez, dijo la actriz para una emisión de Ventaneando. María Elena agregó que, la primera escena que tuvo que grabar con Manuel, ocurrió tan solo un día después de que Castro partiera.